Representando a Air France, que es tan importante una ruta para la activación del Caribe Mexicano, 10 años, ¿qué ha significado para Air France el llegar a Cancún de manera directa desde hace una década? Pues sabes que fue una grande decisión de empezar a operar hace justo 10 años. Hemos empezado el primer vuelo el 21 de octubre de 2011, entre París y Cancún, y fue una gran decisión porque lo que estamos viendo es que siempre hemos crecido en esta ruta entre París y Cancún. Hasta ahora, vamos a empezar a operar 7 vuelos por semana, o sea, un vuelo diario a partir del 2 de noviembre, y vamos a operar hasta 10 vuelos por semana en enero de 2022. Recordando que Air France es de las aerolíneas mejor conectadas con el resto del mundo, ¿eso significa que Cancún es de gran interés para la comunidad francófona y para la comunidad europea también? Totalmente, totalmente. Lo que estamos viendo ahora es que tenemos una demanda muy fuerte por parte del mercado francés, pero también por parte de los mercados europeos para viajar a Cancún. Y de hecho, entonces, Cancún para nosotros es un destino muy estratégico en el network global de Air France, obviamente. Y lo que estamos viendo es que sí tenemos una demanda muy fuerte porque no es solamente Cancún, pero es todo el Yucatán al final. Lo que estamos viendo es que nuestros pasajeros llegan a Cancún y después viajan por la península, o sea, se van a Mérida, se van a Valladolid, se van a Bacarial, están aprovechando de toda la riqueza que tenemos aquí en la península y es por esto que estamos poniendo muchas capacidades y cada vez más vuelos porque estamos viendo esta atractividad y la guerrilla del destino Cancún para los europeos. No son solamente los franceses. En este vuelo tenemos más de 15 nacionalidades de Europa, o sea, estamos con el web de París, estamos conectando todos los países de Europa hasta París y después hasta Cancún. Entonces, no se trata solamente de Francia, pero se trata de Europa y de los países europeos.